El futuro que no viene, ni el pasado... Discúlpeme que le estoy sacando toda la platita, pero cuando juego al ejedrez me vengo loco, no tengo piedad. Me encendezco. Además usted me hace acordar de los pulitos con la gorra. Jaque. Qué insoportable que te apetijo. Qué sé yo, yo me quiero matar, Salazar. Tenemos que tratar de juntar la guita como sea, loco. No nos podemos perder esto. Pará, pará, histérico, pará. Estamos haciendo lo que podemos. Falta el Gil que ponga la torta, pero no aparece. Pero vos, Soñá, ¿quién va a poner una luca y media por el vasco? ¿Sos loco vos? Yo la pongo. ¿Perdón, qué dijo? Digo que yo pongo la guita para el pibe. Me gusta. Es muy bueno, ¿eh? ¿En serio? Pero no dice que los jubilados vienen mal de plata. Bueno, algunos. Otros nos la rebuscamos bastante bien. Sí, sí, yo veo. No, ¿sabés qué pasa? Que acabo de hacer una publicidad de un producto para la próstata. Y me la pagaron bastante bien. Bueno, sí, basta de chachara. ¿Con quién quieren que juegue el pibe? ¿Qué pasa? ¿Me desconfías, pibe? No, ¿sabes qué pasa, jefe? ¿Qué? Tenemos un dato que en Villa Urquiza se juega fuerte, pero... Ah, sí, sí, sí. Debe ser lo de Raúl. Wax, de apellido. Wax. Listo, quedamos así. Escúcheme, nosotros vamos a tratar de juntar la mayor cantidad de plata posible. ¿Y después lo avisamos? Trato de hecho. Un gustazo para no serlo, ¿eh? Chao, pibe. Chao, abuelo. Chao. Hola, Llanero. Hola. ¿Qué tal? Sí, soy yo. Todavía no me clonaron. ¿Cómo andás? Eh, ¿a mí me hablás? Sí. A vos te hablo, no hay nadie más acá. ¿No? Pero nunca me viste ni cinco de bolas y ahora qué pasa. Y bueno, ¿viste cómo es? Las cosas cambian. Che, escúchame, me gustaría charlar un ratito con vos. ¿Puede ser? Bueno, yo quiero asegurarme de que vas a cumplir con lo que te pedí, así que... Tomá. Esto es para vos. Es un adelanto. Te voy a dar el resto cuando hayas cumplido. Me vine bárbaro porque no tenía un mango. Gracias. No, no me des las gracias porque no es un regalo esto. Yo no soy Papá Noel. Es un trabajo lo que te estoy pidiendo, así que... Hacé tu trabajo bien y después va a haber segunda paga. Sí, ya entendí esa parte. Acordate que necesito toda la información posible sobre Guevara. Y sobre Camila y Valentín también. Está bien. Conseguime todos los datos posibles, cada detalle cuenta, acordate. Y te pido que seas muy discreto porque si se avivan te imaginarás que no vas a ver un mango más. Y encima te van a matar a vos. Bueno, si me lo pedís así te voy a decir todo lo que sepa. Bueno, mejor así. Porque si no te puede ir mal, ¿viste? Yo tengo gente muy importante que me protege a mí. Pero era hora, querida. Por favor, la chica me estaba bailando las cumbias en la barriga, querida. Venga, silba, silba. Ahora, silba, también, también. ¿Por qué seguimos? ¿Qué estás haciendo, Salvador Dalesandro? ¿Qué pasa? ¿Qué? Estoy comiendo. Ah, vos querés rezar antes, perdón. No podés comer todavía. ¿Pero por qué? De alguna vez que se me caen los pelos. ¿Por qué? ¿Y el protocolo? ¿A vos te parece? Dani no llegó todavía. ¿Y le pudo haber pasado algo grave para que el bebé no venga a comer? Sí, voy a estar comiendo afuera, carne de gato. Estoy escuchando, Chetty, lo que estás diciendo, por Dios. ¿No ves que es por tu impostura que el chico tiene el corazón destrozado y se está desangrando de amor por el mundo? Pero cortala, querida. Yo me estoy desangrando de hambre, querida que te diga. Ahí está. Y, querido, era hora. Nos estamos esperando para comer, querido. Este mirá, el bebito que se quedó ahí, pobre. Vení, le da a buscar el plato para el nene, vos. Sí, sí. Y traes dos platos, Yolanda, porque traje una amiguita a comer. Vení, no seas tímida, tonta. Pasá, vení. Permiso. Vení conmigo. No almorfó. No, un bocado probó. Es que se le joder. Tengo el estómago cerrado, no puedo probar bocado. Y unos cañoncitos dulces de leche. El cañoncito de Guevara no se lo ofrece, porque el tordo dijo que no. ¿Eh? Estaba allí por los lagriselda. No vale la pena. No vale la pena. ¿Quiere que le diga la verdad? Que... ¿Le pasaba algo a usted o al Bepi? De los pezones la colgaba. Ay, Guido, no seas animal, por favor. Y sea así. No me entiendo realmente. No, 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 no. No se me ocurre otra explicación posible, ¿viste? Pero Guevara se va así, se lo adelanto a usted. Cuídese de la bicho, cuídese. Usted, nada, nada. Cuídese de la bicho. Pero a mí me cuesta mucho entender. Yo creo que realmente son esas pastillas, ¿viste? Ella no era así antes. Tuvo una vez un problema, pero... Pero después se recuperó, ¿viste? ¿Que estuvo internada igual que Guevara? No. ¿Eh? ¿Estuvo un loquero? No. Estuvo saliendo con un tipo que era enfermero y... Y el tipo le daba pastillas y... Y la verdad que estuvo muy mal. Pero después se pelearon y... Y ya se pudo recuperar. Pero lo que tiene a Trona, ¿sí? La... Es... 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 Es bicho. Es bicho, es bicho, es bicho. Es bicho. Pero yo puedo ser tan tarada. No me olviden. Bueno, no hablemos más, ¿por qué? Pero mamá fue la verdad que me pone muy mal el tema. Este... ¿Llamó Pepo? Me olvidé. Lo llamó ya. No, no, no se te ocurra. No, si él no llamó, no llames vos. ¿Llamó vos? Es obvio que no tiene interés, mi amor. ¿No viste la cara que puso cuando le dijiste que estaba embarazada? ¿Vos también? ¿Vos también? Yo, la verdad, no ando con muchas ganas de cantar y eso ahora. Lo único que quiero es... Es cuidarme la panza. Cuidarte a vos. No necesito nada más. ¡Qué rico que está esto! ¡Chotti, apersonate! Por favor, buscále un chelo lorancino para convidar a nuestra invitada. ¡Qué sharp que tiene esta chica! ¡Qué te re lindo, te re lindo! ¿Sabés que lo hice yo con mis propias manos? ¿Credia? ¿Credia? No, mientas, querida. Recién la conocés a la chica. ¡Shut up! ¡Taito, please! ¿A quién está sirviendo? Primero se sirve a Grace. ¿A quién? A la que está. Yolanda, no te hagas la distraída. Estoy bien. Por mí no se preocupa. Estás muy bien. No, pero tenés que tomar ese licorcito. Tomalo. Probalo más o menos que ríos. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Yolanda, ¿qué estás loca vos? No, fue sin querer. ¿Sabés lo que le pasa? ¡Kitchen! ¡Traen un postre al bebé de nuevo, por favor! Es la culpa que la carcome por la mentira que dijo. Pero esta chica te acaba de ir peor, querida. Nunca tuvo muchas luces, pero ahora está totalmente oscura. Igual no se preocupen. Igual no se preocupen. Porque ahí no tenemos que ir al cine, nosotros ya nos vamos. ¿Ah, sí? ¿Qué fue? Sí, es cierto que Danilo sacó un turno para el cine. Bueno, perdonen por irnos así, de golpe, pero si no nos llegamos. ¡Disfruten, disfruten! ¡Disfruten! 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 ¡La pasamos bien! ¡Fantástico el almuerzo! ¡Gracias! ¡Sacó un turno del cine! ¡Qué amoroso! ¡Mirá qué pareja que hace! ¡Divino! ¿Y ella viste el color que tiene? ¡Oila, oila! Es una tarde, como siempre. Me encantó. Sí. Me encantó. ¿Te acordás cómo me costó convencerte la primera vez? Sí. Sí, me hiciste laburar. ¿Por qué? Sí, me hiciste laburada. No sé cómo te tuve tanta paciencia. Y, pero... ¿Ahora no podés parar? No me digas así. Te da vergüenza, pero... Pero, igual al principio era... ¿Qué sé yo? Nos acabamos de conocer. Yo era más chica también. ¿Más chica? ¿Qué tenías? ¿Un año menos? No, tenía dos años menos. Y aparte era distinto. Había terminado el colegio, ese colegio de monjas. ¡Guau! Te diste el pie justo. El colegio de monjas y la fama que tiene en el colegio de monjas, ¿qué? Son las peores, esas. No, no todas son las peores. Bueno, vos no. Vos sos... Vos sos re santita. Mirá, ahora que estamos así en la... Yo no puedo creer, ¿viste? Que estemos así tirados acá en la cama. Re felices. Al fin, ¿no? Re 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 juntitos. No, estoy re bien. ¿La verdad? Sí, igual te digo que... ¿Qué? Nada, que yo sigo un poco preocupada, Valentín. No, no, por favor, no me digas que es por lo que yo estoy pensando. Sí, es por lo que vos estás pensando. ¿Porque Griselda? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora con Griselda? Porque está muy loca, mi amor. Porque yo no sé con qué podés salir. En serio, no sé si... No tiene límites, ¿entendés? Por ahí le podés hacer algo a tu familia, le podés hacer algo a la mía. Mi amor, ¿para qué estoy yo? Para cuidarte, ¿entendés? Yo voy a cuidar a todos. A mi familia, a tu familia, a vos. ¿Entendés? Sí. En serio, vos no tenés que tener miedo. Yo te voy a cuidar. ¿Eh? ¿Confía en mí? Está bien. Sé exactamente lo que hago. ¿Y cómo me vas a cuidar? ¿Con tu fuerza? Bueno, tengo todos los músculos. Ay, mostrame tu fuerza. ¿Sí? Sí. ¿Viste? Y yo digo, son las peores.